Los agarramos atras de la zona ves, construimos una minibase aca y puta los cagamos Me bajé uno Se lo están rollando Queda solo uno vivo, creo que vamos Los voy a hacer reventar Bien, tu salvación Acá hay un bote Yo les he matado los dos Sí, sí, está bien Acá hay un bote, acá hay un bote Tengo escudos de 50, toma, toma, te he jugado dos Te he jugado uno Sí, 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 tengo Ahí está el botequín, acá, acá Es que no tengo espacio para llevarlo Alto, que cógelo, acá, acá Acá, 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 huevón Apura, apura Que nos quedan 20 segundos ¿Cómo nos vamos, no? Tengo, mira Vienes, vienes donde yo voy a estar ¿Estás? Más, 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 más Puta, es que tengo miedo que me lavas Espérame, hay gente ahí, hay gente ahí ¿Dónde? Adelante Sí, sí, tienes balas explosivas, tienes balas explosivas No, espérate, no Sí, sí, pongo, pongo Juega las, juega las Uy, hay un montón de gente Esperamos un toque, creo Esperamos un toque, hay como tres teams Hay como tres teams Vamos, vamos para la zona Vamos para la zona Entramos a la zona Entramos a la zona Por eso Tengo que escondidita Tengo que escondidita Vamos Vamos Se ha tirado, se ha tirado Te maté Bueno Tome dejen la mierda ¿Tienes vendas algo? Minis, sí, toma Yo tengo escudos Prefiero los minis No, no tengo vendas Ah, puta, tengo una hoguera La pongo yo Ven, ven Oye, hay gente, hay gente Hay gente detrás nuestro, creo Se fue, se fue Hasta acá ¿Dónde? 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 ¡Dónde! ¿Dónde? Vámonos, vámonos, la zona La zona, la zona, vámonos La zona, la zona, vámonos Puta, solo queda un team, weón y todos en la mierda Dime que traes materiales, por favor Si, si, si Eh, de que no nos ven, weón Lo que no tengo es vida, jejeje Ay, yo tampoco, mira Espera, espera, espera No te muevas, no te muevas, no te muevas Tiene el material, tiene el material Eh... Puta, no, no Esa es la madera, acá esta es la madera Puta, te la llevo, te la llevo Puta, la caga Ah, mierda Puta, me muero por la zona, weón Ya estamos, weón, estamos muercas Si, ya, toma, toma, te juego No suelta, weón, la madre, ya esta ¿Dónde más? No tienes más de nada No, no Puta, estamos cagados, weón, que hacemos? Puta, ni pasas, weón, ni lo que salga ¿Dónde están? Puta Vamos a la zona, zona Porque mira, todavía, ellos no están en zona Y construimos la base que nos salga Mira, hay un drop ahí a tu costado Fácil botabote o algo así Detrás tu hay un drop Me estoy corriendo, acá hay uno, weón Nica Puta, ya voy, ya voy Que mierda, weón Acá Ya voy, ya voy, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando, aguántalo No, puta madre, weón, vamos Puta, solo queda ese Si Si, si Puta, quiero la... Me meto y me revives Si, si Puta, madre Si El pato tenia vendos ahí, weón Creo No Puta, no veo Está arriba Ahí Ya lo vi, eh No sabe dónde estoy, creo No sabe dónde estoy, creo No sabe dónde estoy, creo No, p' Puta, no tengo para hacer la pelea de construcción No me alcanzo, no me alcanzo No me alcanzo el material Puta, acá hay material, weón, posible Oye pues, va a tener que bajar, que no falles weón, a la cabeza, el escopetado. Puta, yo tengo material. Puta, ¿te crees capaz de hacerle una mecha de construcción? Puta, puede ser, pero me voy a buscar, el es mi paso así feroz. Ya sabes donde soy, no, corre, corre. Ya vamos, tú puedes, por la derecha, por la derecha, ahí, más. Ya me vio, ya me vio, no, ya sé que voy a ser bien. Puta. Uy, chucha, te creo, ah. Vete por el costado, vete por el costado, no, no. Ah, escalera arriba y debajo, escalera arriba y debajo, escalera arriba. Puta, bobo, eres un chiste. Puta, si la matas, si la matas. Puta, ¿dónde está? No lo veo. No, vamos, vamos, vamos. Lo veo, no es bueno, ah, no juega, no juega. Puta, ya me cae, weó. Está abajo. No, es que mira la zona. No, es que baja. Construye caleras, construe caleras, construe. No, 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 no. Sin los computados, ¡los computados! ¡NO, NO, NO, NO! ¡Tiene abajo, que tiene abajo! ¡Tiene abajo! ¡Tira, se la, tira, se la dispara! Veo que estáis imbald Está tirado, está cagado ¡Uhh! Esto era el arma de la verga Puta morda, ha sido la épica Ya hay nada que laverme la verga chicha Voy a guardarla ya, puta la voy a subir a mi canal